BOLETÍN DE NOTICIAS Como atención humanitaria en medio de la pandemia por el coronavirus, el gobierno de Caldas dispuso llegar con kits alimentarios a 96.000 hogares en condiciones de vulnerabilidad. Todos los municipios tienen fecha para las entregas que están programadas hasta el 10, hasta el 29 de mayo, del 10 al 29 de mayo. Las cantidades de mercados más grandes son para los municipios de La Dorada, con 9.500 y Manizales, 23.000. El gremio de minoristas de combustibles INSACOM solicitó a la Cámara de Comercio de Pereira la exoneración durante dos meses del pago del registro mercantil. Alberto Arias, presidente ejecutivo de esa agreviación, dijo que la entidad aglutina a 93 empresas de Risaralda, Caldas y Norte del departamento del Valle del Cauca. Caldas y Risaralda presentan las tasas más altas del país en intentos de suicidios. Según información del Instituto Nacional de Salud, la tasa nacional se ubica en 16,6 casos por cada 100.000 habitantes. En estos dos departamentos, las tasas son del 33,1 y 32,1 respectivamente. También el eje cafetero presenta las tasas más altas en autoeliminación. Cámara de Representantes de Colombia aprobó cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. A la iniciativa le hacen falta dos debates en el Senado de la República para que se convierta en ley de la nación. Separaron las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas.